Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los famosos pingos, los Diablos Rojos del México, están de fiesta, pues se encuentran festejando su 75 aniversario. Realizaron una comida para todos los integrantes, donde se dio a conocer a los nuevos integrantes que van a ser incluidos a su Salón de la Fama. Los Diablos Rojos del México celebraron su 75 aniversario con un evento donde seis elementos más fueron anunciados para formar parte de la segunda generación de su Salón de la Fama. Actuales jugadores del roster del equipo 16 veces campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, junto con leyendas de gran peso en la historia de los Escarlatas, estuvieron presentes en esta celebración. Daniel Fernández, jardinero central y manager campeón de Diablos en 2008. Ramón Arano, pitcher poseedor de múltiples récords en Liga Mexicana de Béisbol. Alonso Perri, primera base y ganador de la triple corona en 1958. Y José Luis, el borrego Sandoval, parador en corto y actual coach y manejador en sucursales, fueron los jugadores nominados para entrar al Salón de la Fama. Es tan bonito, tan importante en la carrera, en la vida de cada uno de los que fuimos mencionados. Yo creo que es inolvidable para mí estos momentos que estoy viviendo. Pedro Mallorquín, con más de 50 años en la organización de Diablos y Alfredo Jarpelú, presidente del Consejo de Administración y señalado como el principal responsable de que el equipo no abandonara la capital, también recibieron ese reconocimiento. Tengo que reconocer que estar en Diablos Rojos, que es un equipo ganador, que siempre está buscando lo mejor, tanto para sus seguidores como para toda la organización. Eso me motiva a que continuemos así para el futuro. Durante la ceremonia, se confirmó que será el 2017, cuando Diablos estrenará su nueva casa y se espera que para ese mismo año, apoyados en los jugadores que surgen de la Academia Jarp en Oaxaca, los escarlatas jueguen con solo jugadores nacionales. Informó Emanuel Campa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.